En este tutorial vamos a explicarte cómo podés compartir los datos de tu cuenta desde Banca Móvil Ciudad. Ingresá a Banca Móvil Ciudad con tu usuario y clave. Seleccioná la opción alias CBU desde la cuenta de la cual querés compartir los datos. A continuación, completá el mail del destinatario y también, si lo deseás, podés agregar un mensaje. Por último, presioná Enviar. También podés copiar o descargar los datos de la cuenta. ¡Listo! Compartiste los datos de tu cuenta.